Sí, ciertamente en la mañana muy temprano nos enteramos que ese ciudadano se había fugado del cuartel. Está investigando, no tengo los detalles de cómo se fugó, en cuáles circunstancias. Sí sé que ese preso se había sometido porque había atracado a dos personas e incluso se sometió con una resolución anterior de otro atraco. Se le puso una medida alterna, no fue de privación de libertad, fue una presentación periódica, me dice, y que saliendo de ahí, inmediatamente, con las mismas ropas, que por eso fue que se conoció, fue y atracó a un señor y lo mató para quitarle un motor. Y lamentablemente ese preso también, tengo que decir que la semana pasada lo habíamos trasladado, pero tenemos un tema con las resoluciones que dan las medidas de coerción, las resoluciones que no salen y eso no permite que las cosas fluyan y que se nos acumulen presos. En principio teníamos un tema que no había espacio, pero las cosas han ido fluyendo, sin embargo a veces cuando tenemos que mandar, se abren los espacios 10, 20 presos, a veces nada más aparecen 8 resoluciones, 12, y eso también es un tema que debemos resolver. Una producción de NGI Productora Acceso sin límites